qué pasa chavales bueno lo primero deciros que espero que paséis una buena noche que es nochebuena y ésta me va a acabar con todas las carpas que hay en el río pero bueno y deciros que prepara un vídeo con los cuatro bichos más raros que tocas todos días y que me encontró por aquí que ya veréis qué chulos así que ya sabéis cómo esto dentro vídeo chavales lo que estáis viendo aquí es algo espectacular esto es una maravilla de la naturaleza es un es un bicho es una mantis pero es una mantis de orquídea vale es una mantis que tiene pinta de orquídea es decir las patas son como hojitas de orquídea vuela como veis vuela vale y se asemeja muchísimo a una orquídea por qué pues porque les gusta comer alrededor de las orquídeas que vienen mosquitillos y vienen gusanillos y vienen cosas de esas pero como veis es una es un animal precioso es un bicho precioso ya viene está el coñazo es un bicho precioso chavales una maravilla de la naturaleza como os digo voy a sacar unos shots aquí en las hojas para que veáis que es que es una preciosidad es tampoco nerviosa bueno me quiere dejar como estoy sudado se quiere quedar cerca del sudor pero vais a ver lo voy a sacar unos shots cercaditos y como os digo fijaros qué maravilla las patas se asemejan las patas de atrás se asemejan a las hojitas de la orquídea de acuerdo esta orquídea está puesta en un en un croc croc de la jungla sabéis pero veis mirar 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 como mola porque es que parece que tiene una corona parece que tiene una corona en la cabeza es como estar la reina la reina si encontramos al rey lo vais a ver el rey es un pitufo es un canijo que no vale para no me extra que se lo coma porque es que no vale para nada pero como os digo es un animal precioso es carnívora se alimenta de insectos aquí está genial porque hay lañitas hay grillos hay gusanos hay de todo y se alimenta de todo eso y está feliz pero como veis es un animal precioso estoy sacando unos vídeos espectaculares muchos diréis que teléfono tiene pues no lo digo pues porque no me patrociné a nadie pues no lo digo ya como os digo es una preciosidad vosotros fijaros lo que es esto es increíble ya qué bonita vuela tiene alas ella vuela y hace así flu 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 me apeganos un vuelito hija un vuelito venga un vuelito así yumba y te vas yumba y te vas yumba bueno mientras la veis yo la pongo de cerca la veis voy a buscar al macho que andará por aquí que seguro que el macho está por aquí cerca mirad ahí ahí la tenéis pum ahí voló bueno ahí llegó veis esto es el macho o sea vosotros fijaros lo que es el macho y lo que es la hembra ojo señora ojo señora lo que es el macho y lo que es la hembra el macho es que no vale ni para levantar un caldero oiga de verdad pero bueno y el macho puede estar con la hembra no hay problema de que esté con la hembra vale a no ser que sea la época de apareamiento veis ellos bien por aquí ahí está el macho ahí está la hembra y no hay problema de que vivan de que vivan hay más que acabo de ver otra pero ya no sé dónde está mira aquí tengo otra vez veis ahí hay otra aquí la vais a ver espérate pongo ahí estoy la veis a ver cómo hago esto es que esto se me ha ido a esperar un momento a ver ahí a ver si la veis ahí yo creo que sí se ve mirar ahí hay otra es que ahora como es la época seca se las ve más fácil la época de lluvia es más difícil ahí la tenemos ahí la veis no pues esta es otra es otra es es parecida no es igual no es igual veis que se mimetiza es que se mimetiza perfectísimamente se mimetiza que flipas veis como se mimetiza se mimetiza perfectamente tal que es que no me veo bueno ahí está la veis ahí ahí la veis pero que si es de lejos es que no se ve nada se mimetiza perfectísimamente fijaros lo que es esto y parece como como las hojas de de las orquídeas cuando se secan pues igualita fijaros lo que es que chula esta es un poco más oscura veis poco más oscura que la otra es un poquito más oscura tiene unos tonos más como más secos en las patas pero pero mola toda si a vosotros fijaros lo que es esto es que mola toda bueno pues como os digo chavales la mantis de orquídea que no vamos al bicho 2 o venga a ver chavales esto que tengo aquí en la rana cornúa la rana cornuda que es una rana cornuda pues una rana que parece realmente que tiene cuernos pero no tiene recuerdos es es esto mirar lo que es una rana bastante grande y tiene estas protuberancias encima de los ojos que hace como que tuvieran cuernos de hecho el nombre es la rana cornuda malaya vale la podemos encontrar en toda la península malasia de o sea desde tailandia para abajo te la puedes encontrar por todas las una rana preciosa una rana que cuando hace el el cual estoy poniendo ahora para que escuches sonidos que nos hacen aquí por la noche que es es una bestialidad el sonido que hace parece que bueno lo que están escuchando ahora mismo vale y bueno el macho es bastante más bastante más pequeñito que la hembra esta hembra es grandota es una rana grande no la vamos a encontrar en los en el agua metida en el agua es muy difícil encontrar en el agua es una rana de bosque digamos una barra de una rana de suelo tipo como un sapo vale no tiene las patas ahí todas palmípedas para estar en el agua nadando puede nadar pero le gustan las zonas húmedas de bosque hoja tierra tierra húmeda y siempre vamos a encontrar estos sitios y normalmente cuando es época de apareamiento que ahora mismo estamos en época de apareamiento pues aquí hay varias vale y y entonces el macho lo que hace es que se pone encima es como un parásito el tío es un pesado vosotras las chavalas cuando vais a algún sitio así y siempre está el típico pesado que está ahí encima todo el día todo el día todo el día pues ese es el macho de la rana cornuda está encima ya lo veis mirar lo que es está encima la rana salta el macho salta con ella la rana se mueve el macho se mueve con ella un coñazo un pesado o sea es un pesado pero bueno es la manera de aparearse cuando el macho elige una hembra y la hembra lo acepta se engancha hasta hasta que él encuentra una zona de agüita y tal y hacen el chiqui chiquita chiqui chiquita y nada y luego poner los huevos ya sabéis cómo va cómo va el tema no pues bueno chavales la rana cornuda que es muy chula que muy chula es que cuando te mira así por delante tiene una cara como de y el pobre macho mirar qué cara de pena tiene el tío tiene una cara de pena el macho aquí la que manda es la hembra que mirar que está como que levanta así yo es que no tengo cejas ahora pero como que levanta la ceja no pero bueno una rana muy bonita como os digo y nada un bicho raro que es un bicho raro mira lo que es una rana cornuda cuánta rana por el mundo no a ver ya está chavales esto es una de esas mantis que es muy difícil verla está aquí porque aquí hay varias pero si os dais cuenta es una preciosidad es una mantis que se llama mantis de flor porque cuando abre cuando vuela tiene como una especie de flor en en la espalda en las alas pero fijaros lo que es esto es una auténtica preciosidad mirar los colores el color que tiene la mimetización que puede utilizar para estar en las hojas por eso que es difícil verla vale fijaros lo que es qué cosa tan bonita es una mantis de flor mira 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 ven 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 no es tan tranquila como otras mantis eh eso os lo digo ya bastante más nerviosa pero mirar qué cookie qué cosa tan cookie a ver a ver cookie te pongo un poquito al sol que se te vea qué cookie que eres eres una cookie qué chuchuchu fijaros lo que es la puede ser una palmera y es que a los dos segundos ya no la ves o sea tú vas por aquí y no ves dónde está no ves nada ahora te acercas y enseguida dan 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 es una cookie o sea es una preciosidad no hay que tenerle miedo a las mantis eh las mantis son muy buenas porque matan muchos insectos malos bueno tampoco son malos pero se come muchos insectos veis que es más nerviosa que bastante más nerviosa que otras mantis pero es una preciosidad de mantis fijaros los colores uy los colores tan bonitos tan bonitos que tiene es un bicho raro chavales esta no la habíais visto nunca eso estoy seguro que esta no la habíais visto ni de coña porque no se ve mucho la verdad aquí sí se ven claro en tailandia sí se ven pero por ahí muy difícil de ver a ver si me coge el macro este a ver cógete macro ahí 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 te tengo bien chavala ahí te tengo perfecta chavala qué bonita que eres qué cookie que eres mírate ahí y a la sombra te pillo hasta mejor fíjate eres una cookie lo sabías que eres una cookie cookie uy dan 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 una preciosidad chavales la mantis que se llama mantis de flor yo no sé por qué la llaman de verdad de flor dije que tiene el chisme cuando ábrelo pero vamos tendría que ser la mantis pepino pues parece más un pepino no pero bueno ahí te quedas chavala a ver si te veo otra vez loca mira 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 lo que hay aquí a ver chavales esto esto es una maravilla esto luego lo traigo para acá os lo voy a enseñar pero bien enseñado chavales mirar lo que es esto esto es un escarabajo joya mirar qué cosa tan bonita pero yo para ocio lo saco en la ocio con una lucecita ya veréis cómo mola esto veréis y y y y y y y y Venga, a pasar buena noche. Venga, a pasar buena noche.